El sol El sol lento escurece La luz ya se desvanece Llega la noche allí Con sus estrellas a mil Y las olas chocando entre sí Y yo no estoy Solo tengo que encontrar Un hogar al final Mi mente real Del bien y mal Solo tengo que ir Más allá del sentir Más allá del morir Más allá del amor Más allá del amor Amén eternamente Amén eternamente Y las almas ya celebrarán Y ya se elevarán Más ya no sufrirán, así cerrarán. Solo tengo que encontrar un hogar al final, mi mente real del bien ni mal. Solo tengo que ir más allá del sentir, más allá del morir. Más ya no sufrirán. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!